Hoy presentamos Todavía Puedo. Llévame al baile, hijo. No estoy tan vieja. Quiero lucirme contigo bailando. Todavía puedo. Llévame al teatro, hijo, que aún no estoy tan ciega como para no oír y ver los preludios contigo a mi lado. Llévame a la calle, hijo, que aún tengo buenas piernas. A caminar sin rumbo fijo contigo no me sentiría tan vieja. Invítame a tu casa, el domingo en la mañana, a compartir un buen desayuno y a sentirme acompañada por mis nietos. Todavía puedo, hijo. Háblame con cariño. No me retes ni te alteres cuando no entiendo alguna de las explicaciones que me das. Los viejitos somos como los niños. Nos gusta que nos mimen, que nos sonrían y, sobre todo, que nos tengan paciencia. Festeja mis ocurrencias. No critiques mis locuras. Trataré de ser valiente aunque surjan amarguras. No me alejes de tu lado, hijo mío. No me hables con engaños. No me eches mentiras cuando no tienes ganas de verme. Tengo aún mi mente clara. Los recuerdos son de antaño. Ven a verme a la casa. Yo no te voy a pedir nada. Solamente quiero tu presencia y contemplar tu cara sentado en mi sillón. No me dejes triste y sola. No me metas a la cama. Los doctores se equivocan. El dolor más grande se lleva en el alma, no en el cuerpo. Por eso, hijo, todavía puedo hacerte feliz. Aunque me veas viejita. Aunque me veas canosa. Te conozco más que nadie en este mundo. Y lo único que quiero que sepas es que todavía puedo amarte con todo mi corazón.